Hola que tal amigos, bienvenidos sean a otro nuevo video Vímonos Hola Allá anda la carola Que quiere ser team pelirroja Yo soy team peliazul Se anda probando la ropa aquí La más mazotlaca de Culiacán La más mazotlán viene Mírala Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Si le queda se lo lleva La más roja Mira azul Mira el uno Y el diez El palito y la bolita Y si mira Somos el cien wey Mira Andamos al cien Andamos al cien Al cien pre-cafecito Hey que rollo planes Pues el día de hoy El día de hoy como verán Nos vinimos ¿De dónde creen? A la ciudad de Mazatlán Vamos Muy bien Y para los que no me conocen Pues yo soy Karol Karol Vlogs Y pues Venimos aquí A visitar la ciudad A ver qué tal Se ve Está haciendo calor Mi granita Que no más Que pincho es Que nada Listo Sigamos ¡Suscríbete! 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 Mira qué bonita pista es hermosa y vamos a seguir caminando como no pueden saltar venir a probar unas patitas no sé qué tal saben a mí me gusta mucho es no soy mucha opción pero si la pata no podía faltar yo no sé cómo se la preparen a ustedes, pero yo lo voy a seguir ya hay mucha salud patrocíname por favor patrocíname un bolsito le cayó la segunda listo ya para adentro la segunda la segunda muy buena señora, aquí queda confirmado que le sabe buena su almeja ahora la opción, esto la neta no lo he probado le gustó la concha de la señora las patas las patas me gustó su coche miren eso es hostigo ay nunca me atreví a comerme una de esas me da mucho asco la primera vez la primera vez la primera vez la primera vez no veo nada me vengo a tragar o sea vengo a los huecos dale seguimos agrabalo yo se el taco mas tira tira tócale la lengua esa mire me va a cerrar la mano te va a morder pellizcale la lengua a ver si no te muerden esa mira, esa es la de la esquina esa es la de la esquina se vino, se vino, apenas lo toque pero dice que las influencers no pagan ella viste que sí, ella lo recibió, yo lo recibí y tú lo recibí, y te gustó pues bueno, aquí estamos en una marisquería que es muy concurrida y muy visitada por los famosos también cuando vienen a Mazatlan es un rato wey, es un pez wey wey, este es la rata bueno, mira Mazatlan y el glas atrás y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.